¿Qué tiempo lleva ahí? ¿Y sin nadie o qué? ¿Y necesita un poco oxígeno? ¿Suficiente es suficiente la botella? ¿Verdad? ¿Un insecto? ¿Son lugares donde viven y están? ¿Sin lugar escondidos? ¿Este es cuánto? ¿Cinco mil? ¿Cinco mil? ¿Por qué no pones tu dulce de allá? ¿Algo si vamos a hacer, güey, no?